Hermanos de Habla Hispana, como ya saben aquí en Canadá, el gobierno te paga por recoger todos estos botes. Y como ya saben, esa tarea se la dejo a los niños, porque es algo fácil que ellos pueden hacer y les enseña muchas cosas. Y la condición es que todo el dinero que se gane, ellos se lo pueden quedar. ¿Y cuánto nos van a pagar por estas botellas? Todo a continuación. ¡Acompáñenos! Y aquí están los precios. 10 centavos por todas estas. Tras mil, son 100 dólares. Y estas, donde está la mera feria, la pura platica, parce. 25 centavos. Vean, con 4 ya tienes un dólar. Y a pesar de que yo no consumo cerveza, me encanta tener amigos borrachos, porque cada que vienen a mi casa me dejan unas 60 de estas botellas. Y la botella de vidrio es la que te paga más. Ahí está la mera feria. Estos son aproximadamente 3 meses de estar juntando botellas, pero también le agregaron algunas que sus amiguitos les donaron y las fueron a recoger a casa de ellos personalmente. Vamos a ver cuánto nos dan. Todos estos contenedores que llevamos es el consumo de un hogar promedio en Canadá y Estados Unidos. No tenemos algún restaurante o negocio en el que se consuma por mayoreo. Por ahora somos una familia de 4 y llenamos un vehículo grande. Si no fuera por el reciclaje, nuestros basureros estarían sobrecargados aún más. Ahí la importancia de reducir, reusar y reciclar. La publicidad nos dice que esto es un pago, pero técnicamente no lo es. Es un reembolso. Cada consumidor al comprar cualquier producto que venga en un envase, paga un importe e impuesto por ese envase. Aquí solo te devuelven ese importe. De hecho, todo consumidor en el mundo paga un importe e impuesto por cada producto que compre. Pero no en todos los países te lo reembolsan. ¿Cuánto dinero crees? Cien. Cien, dice. Lo bueno de enseñar a los niños a hacer las cosas, aunque sea lo más básico, es que llega un punto en el que ellos lo pueden hacer. Y yo nada más estoy aquí de adorno, de holgazando, más con mi cámara. No despega la mirada del monitor que le dice cuánto lleva. El último. Pero para poder explicarles por qué mis hijos están recolectando estos botes y cuánto les van a pagar y qué van a hacer con ese dinero, es necesario hacer algo que de la mejor forma que pueda describirlo es un blog familiar. En el que les abrimos las puertas de nuestro hogar y de nuestras familias y les mostramos todo lo que vamos a hacer hoy. Pero no voy a ser como el típico blog familiar. Les voy a decir por qué. Número uno. No vamos a dejar la casa impecable, completamente brillando reluciente. Queremos que el video sea lo más parecido a como nuestro hogar normalmente luce. Tenemos tres hijos, yo trabajo tiempo completo y tenemos una esposa esperando a un bebé. Entonces sería muy realista si les decimos nuestra casa siempre está reluciente. Esto haría que las personas que no tienen hijos tengan una expectativa irrealista de cómo es tener una familia y también podría hacer sentir un poco mal a las mamitas que tienen hijos y su casa no está reluciente porque es imposible. En una casa con niños obviamente hay platos en algún lado, hay juguetes en las esquinas y hay ropa sucia por ahí. Esto es inevitable, es normal y no vamos a esconderlo. Que el bebé ya viene en cualquier día, les muestro. Nos dijeron que la fecha en la que iba a venir era el 9 de junio, pero hace como una semana bajó la cabecita. Que quiere decir que pues ya viene en cualquier día, pero aún no ha venido. Entonces como ya tuvo mucho tiempo con la cabecita caída, nos dicen que van a ser con su cabecita en forma un poco de conito, así medio puntiaguda. Y conforme van creciendo pues se corrige eso. 9 días más. Y otra cosa que nunca les vamos a mostrar es filtros en las mujeres. Claro, toda mujer se quiere ver bonita, se arregla para un video. No estamos criticando nada de eso. Solamente otra promesa que les hacemos es que nunca vamos a usar un filtro que nos dé rostros que no tenemos. A mí ya me conocen que soy feo. Cuando nos vean en la calle a mí inmediatamente me reconocen lo mismo a ella. Porque en los videos nos vemos como nos vemos en la vida real. En esta ocasión, mis niños se están juntando dinero para ayudar a los refugiados que vienen a Canadá. Vean aquí, puedes donar tus botellas en su totalidad a los refugiados de Ucrania. Aquí nos explica qué pasa con lo que traes. El aluminio se hace a través en aluminio. El plástico en botes. El vidrio en insulación para las casas. El cartón se hace para los empaques para huevos. Los cartones de leche se hacen en servilletas. Estas cajas tetrapack en cajas de cartón. Y las latas de aluminio en automóviles. Ahí está. Niños, ya tienen 70 dólares. ¿Qué les van a hacer? Help the refugees. Katie y los niños se pusieron a recoger donaciones dentro de la comunidad. Tenemos muchas familias de Ucrania que están entrando al país. Y aquí en Alberta muchas personas los están apoyando. Muchos de estos refugiados están siendo patrocinados de forma privada. Es decir, por una familia normal que no es el gobierno o una organización con fines de lucro. Simplemente una familia dice, yo quiero ayudar a una familia en Ucrania. Y los patrocinan de forma privada. Esto es en parte porque la sociedad canadiense es muy generosa y muy amable. Y también porque Alberta es una provincia muy ucraniana. Muchas de las personas que hoy viven en Alberta, sus antepasados, vinieron de Ucrania. Entonces se identifican con personas que son, por así decirlo, sus antepasados. Algo así. Tenemos pueblos enteros que son ucranianos. Son donaciones normales. La familia promedio nos da una bolsa como esta. Ven, ropita de bebé, ropita de niño y así. Y en un mes hemos juntado todo esto. Tenemos asignadas a siete familias con niños y adolescentes, mujeres mayores. Aquí tenemos todo esto. Lo vamos a ir a repartir. Y este es mi estudio. Aquí es donde hago todos los personajes. Para quienes vean todos mis videos. Pero ahorita pues está ocupado con estas donaciones. Y estoy grabando aquí afuera. Que se supone que este también es otro estudio. Aquí tuve la última entrevista que me hicieron con la señorita Paloma Lascano del canal Latina en Canadá. Ella me hace preguntas muy directas sobre cómo funciona mi empresa de inmigración. Aquí se los dejo para quienes gusten verlo. Aquí tenemos más donaciones, miren. Aquí esta persona nos donó una televisión, trastes y cosas para hornear. Y estas van a ser para una familia que vienen con niños y los niños solo hablan ucraniano. Para que puedan ver videos de enseñanza del idioma. Para que no se atracen en la escuela. Normalmente los niños recogen los platos después de la escuela. Y los meten a lavaplatos. Pero como después de la escuela fueron a recoger donaciones. Pues no lo han hecho. En cuanto lleguen lo van a hacer. Estamos buscando el número. Esta es la última casa en la que necesitan recoger donaciones. Vamos casa por casa buscando el número. Y a aquellos que me van a maldecir en los comentarios, llamarme explotador y reportarme porque mis hijos me ayudan, como ya es costumbre. Gracias por su preocupación. Les informo, ser personas de bien debe comenzar desde la niñez. No puedes ser un adulto responsable, consciente, empático y con sentido de humanidad si de niño tus padres eran tus sirvientes. Querer darles todo a los hijos no es un error. Dárselos sin enseñarles de donde viene, eso si lo es. Hey niños, a recoger todo este jugueterío. Vale, vamos a ir a jugar afuera. Todo esto, todo, puchillado. Abórese. Ya que estamos aquí, les muestro esta babosada, esta tontería que inventaron los gringos. Katie la compró de pura curiosidad. Es un calentador de tortillas. Porque meterlas al microondas o al comal es mucha ciencia para los gringos, ¿no? ¿Quieren que les muestre cómo funciona el calentador de tortillas gringo versus el mexicano? Déjenlo en los comentarios. Katie, ¿sientes que el bebé va a nacer hoy? ¿Mañana? Y así estamos, que no podemos planear viajes o proyectos o salidas o nada hasta que el bebé venga. Pero los bebés vienen cuando la naturaleza te dice que viene, no cuando es conveniente para uno. Así que esperar. No he tenido tiempo de preparar bien todo mi huerto, pero aquí creo que con esta chiquita vamos a empezar. Estas las compramos ya germinadas, ya brotadas y solo las transplantamos. Y así vamos a tener una que otra cosechita. Esto es solo para que los niños no pierdan la costumbre de la jardinería, del huerto. Para que sepan de dónde viene la comida. Así cuando haya una crisis mundial, que ya vimos que es muy posible y muy probable, ya no van a estar pensando que lo que necesitan son armas, sino semillas. La sociedad te dice que lo que necesitas es esto. Pero lo que en verdad necesitamos es esto. Ahí está la dieta de la mujer embarazada. ¿Qué comes? No, pues qué nutritivo. Cinco dólares. Pueda nutrición al niño. ¿Se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Yandel Goku de Jesús. Y para los que siguen este canal, saben que mi esposa tiene una enfermedad. Y la vieron hace poco viajando ella sola por todo California, recorriendo la costa. Y me preguntaron, ¿qué onda? Ahí les va. Durante el embarazo, se segrega una hormona, la cual contrarresta esta enfermedad. Y las personas que padecen fibrosis miálgica, se sienten bien durante el embarazo. Algunas, no todas. Entonces, cuando Karen me dijo, ¿sabes qué? Me siento muy bien. Le dije, ¿sabes qué? Lánzate a donde quieras ir. Tómate un viaje tú sola. Porque una vez que nazca el niño, es muy poco probable que tenga la oportunidad. Y no ha podido tomar un viaje ella sola desde que este niño nació. Contando a este bebé, ya serían casi 10 años. Los viajes solitarios son muy buenos para la salud mental. Así que para los que me súper criticaron y me maldijeron en Instagram, porque la vieron a ella tomar un viaje ella sola, ahí está la explicación. Es muy raro que una persona con esta condición se sienta bien. Cuando goza de buena salud, hay que aprovechar. ¿Seguros? ¿Qué? Vamos a ver. Está horrible todo esto. Pórense. Estos se los hizo mi papá en Chiapas. Les cortó maderita cuando él era bebé. La primera vez que fuimos a Chiapas. Vale, en su lugar. Carros de juguetes mi papá. Mi papá, juguetes, carros. Para la limpieza del día, yo me encargo. Los niños me ayudan. Y hay una compañía de limpieza que me ayuda también. Me manda a un equipo de dos a cuatro personas. Y ellos vienen y me limpian profundamente las alfombras, los baños, la estufa. Todo eso, cepillan, aspiran al vapor, tallan, todo. Pero esta compañía ha tenido tanta falta de trabajadores que tiene casi dos meses que no me mandan a nadie. Simplemente no tienen un trabajador que diga, bueno, yo voy a limpiar esa casa. ¿Así de seria está la crisis de trabajadores en Canadá? Ah, pero si le dices al gobierno, oye, quiero traer a estos 10 trabajadores, te dicen no, porque no tienen licenciatura. O una tontería así. El sistema migratorio canadiense seriamente necesita una reforma completa para poder corregir todas estas faltas de trabajadores en el país que tienen que pasar por un filtro que les pide maestría y doctorado para venir a ayudarme a limpiar una alfombra. Aquí en el garage tenemos un poquito más de donaciones, carreolas, cosas para bebés, cosas así, bicicletas aquí, que conseguimos para los niños. Y a los que me van a maldecir otra vez que porque junto donaciones para otra gente, que me avergüenzo de mis raíces, que odio y me dan asco mis paisanos. Sí, hay gente que así me va a decir, porque estoy juntando donaciones para los refugiados de aquí y no para México. Esto es porque es excesivamente caro mandar donaciones o ayuda a América Latina. La forma más eficaz de ayudar para los que vivimos en países desarrollados es mandar dinero en efectivo, del cual le van a quitar su rebanada a los gobiernos locales, por supuesto. Pero ahora, en lugar de mentármela a mí, mejor dejen de votar por estos insensatos, avaros corruptos que ponen tarifas e impuestos a donaciones humanitarias. Digo, es solo una idea. Esta es una podadora que acabo de comprar eléctrica, o sea, solo funciona con baterías. Ya no necesita ni gasolina ni una conexión. Y aquí Katie nos presume su tabla del paddleboard en inglés. Y la ventaja de esta es que es inflable. Ahorita el agua está líquida, ya no está congelada, pero aún está bien fría. La quería ir a probar ahorita con el agua helada. Aquí está el lago donde dice Katie que va a venir a probar su tabla inflable, el paddleboard. En el invierno esto está congelado y nos vamos caminando al patio de juegos. Ahí, pero ahorita en el verano, pues, no hay cómo pasar. Y lo que yo hago es, pues, me doy la vuelta por allá, por las casas de allá, por ahí me doy la vuelta y ya los llevo. Pero Katie es tan necia que con su tabla esa va a poder pasar por aquí remando, aunque el agua esté helada ahorita. En el próximo episodio veremos a ver qué tal le fue a Katie. ¡Gracias por ver el video!